Nosotros vamos a mantener la medida. No hay justificación para traer maniobras extranjeras a nuestro país, a suelo panameño, con el pretexto de desplazar, con el pretexto de que no hay una mano calificada aquí en el país. Hay calificados, hay trabajadores calificados y preparados para realizar los diferentes trabajos. Hasta que no se derogue la ley, no descartamos ni una huelga de carácter general producto de esta situación.